Hola, buenas amigos. Esta vez te vengo con una bicicleta de motor delantero. Míralo, ahí lo tienes en la llanta delantera. Un motor muy pequeño. Mira qué pequeño y discreto es. Mira, de tres dedos de ancho aquí. Y más pequeño que el disco. Un freno de disco de bicicleta. Es 250 Watt, pero tiene suficiente fuerza para tirar de la bicicleta. La bicicleta yo le puse a suspensión. Es un cuadro antiguo de hierro también. Es de mujer. Esta se la hice yo a mi chica. Y se la hice yo entera. Le puse la suspensión. Le cambié esto. Le puse un manurio de BMX. Mira qué guapo queda. Aquí atrás tengo la batería. Aquí tengo la batería, amigos. Y viene aquí el controlador. Aquí viene camuflado. Ahí viene adentro para que no se vea. Aquí ven los cables que van a entrar. Entonces, si mira la bicicleta, piensas que es una bicicleta normal, que no es eléctrica, que es nada. Aquí solamente tiene una pegatina para no engrasarte un cubre cadena. Pero no tiene nada más. Mira, una bicicleta simple y sencilla. Y la armé con muy poco dinero. Compré el motor. Me valió 100 euros en internet. Luego compré el controlador. Luego hice la batería. Yo mismo la hice. Y le armé la bicicleta. Y aquí tenemos el controlador. Ya está un pelín antiguo. Pero no le haces. Da igual. Lo importante es que funcione. Aquí tenemos cuánta batería tiene. Aquí tenemos las... La potencia. 1, 2, 3 y 4. Cuatro niveles de potencia tienen. De aquí se le da para más. O para menos. ¿Ves? Y aquí, por ejemplo, ahí no funcionaría el motor. Andaría como sin motor. Sin gastar batería y sin nada. Tiene también... ¿Qué más tiene aquí? A ver. Nada. Entonces, ahí tiene para la luz. ¿Ves? Más luz, menos luz en el tablero. Y vamos a ponerla a funcionar. Esperate. Ahí está. Espera, amigos, que se me desbloqueó. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí. Es una llanta 28. Le vamos a poner... Y tiene aquí acelerador. ¿Ves? Yo aquí le puse un acelerador. Con lo cual, si yo acelero... Mirad. ¿Ves? Si yo acelero un poquito... La llanta se mueve. Pero este acelerador es máximo... Hasta los 10 kilómetros. Luego no funciona más. Porque aquí en Europa eso es prohibido. Si esto tuviera acelerador al máximo, entonces... Ya no sería una bicicleta, sino un scooter. Y necesitaría un número de placa. Y comprar un seguro especial y todo. Que es lo que exigen aquí la normativa europea. Pero como este acelerador solamente es hasta 10. Y luego ya corta. Ya tendrías que dar pedaleo con el sensor. Que ahí lo tienes, mira. Ahí tiene el sensor de pedaleo. Ese botoncito rojo. Con ese ya movería el motor. Y nada amigos. Esta es la bicicleta de ella que yo le regalé. Ahí se apaga. Está muy bien. Muy discreta. Nadie sabe que es eléctrica. La aparca por ahí. Ni llama la atención. Porque está eso ahí tapado con una bolsa. Parece que llevara un pequeño paquete. Y ya está. La batería es muy pequeña. Pero de muy buen amperaje. Es una bicicleta que coge los 28. 29 kilómetros por hora. Más de 30 no. Porque aquí es prohibido. Entonces hasta los 28 llega. Y está perfecto para ella. Para ir al trabajo. Para ir de paseo. Vale. Venga. Un abrazo amigos. Chao.